No me quieres, no sabes por qué, me dejaste, soy triste Y quiero decirte algo, lo que yo siento, te digo por ti Y quiero volver a verte, porque te quiero, no más a ti No sé por qué, pero hay ocasiones que nos han montado una raza, no tienen una idea Y quiero volver a verte, porque te quiero, no más a ti